Desde el exterior podría no levantar ninguna sospecha, pero dentro de esta industria agrícola, según las autoridades mexicanas, funcionó un sistema de explotación inhumano. Con falsas promesas fueron traídos y por la fuerza, según las denuncias, retenidos en este lugar. Al menos 275 personas trabajaban en la producción y empaque de tomates de exportación. Ellos solo recibían la mitad de lo pactado en vales que debían gastar en una tienda que vendía sobre precios. Cinco capataces se encuentran detenidos acusados de privación ilegal de libertad y trata.